Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques No es porque yo les presumo, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquitas la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía Me voy a Estados Unidos para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Con la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Yo traigo un cuerno de chivo Y una soper muy bonita Me limpian bien el camino, y del peligro me quitan Si me ven en un aprieto, luego la muerte es bonita Amigos en reclusorio, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Si a alguno le quieren traer Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Así se vuelve culebra Hoy pronto calla la fosa